...comiendo. ...como un día grito, no quiero verte amar, como una montaña rusa en reparación. ...como una canción de con armonía así, delicadamente, verdadero amor de decir. ...comunicándose a través de la muerte. 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 Deja de volver a decir Comunicándose a través del amor Como una canción de una novia así Como una canción de una novia así Como una canción de con algo casi Muchas gracias a todos y sigan disfrutando del arte de juventud. Esto es un evento único. Gracias en serio.